No puedo cargar conmigo más de este sufrimiento Es difícil asimilar la vida sin ti Vuelve a sentir la vida, no sirva, no sirva No puedo cargar conmigo más de este sufrimiento Vuelve a sentir la vida, no sirva, no sirva No puedo cargar conmigo más de este sufrimiento No sirve, no sirve, no sirve, no sirve Tengo yo que el primero Que sentí amor verdadero Y que sabes, que como tú no hay nadie Como a través de mi piel, como me haces el amor Como me besas al desgustarme Por favor, besito frío Tan solo en el vacío, quedo casi en mi hogar Te he ido, sin ti me siento perdido, yo nunca he nacido Vuelve mi amor, por favor A mi casa en la noche perdida en la oscuridad Solo no puedo detenerme y creo que no pide algún día Yo te voy a encontrar Allí en aquel lugar, por tantas que te escondimos Y hoy ya no estás, perdido estoy en la oscuridad Quisiera verte y poderte hablar Descarte Vuelve, es sentir la vida No es igual, no es igual Tú no es la paz, no pierdo Vuelve, oye mami huevo, te estoy hablando claro Tú sabes que esa no fue mi intención, man Te diré la verdad Si nunca te me he sentido Mami lo siento Ay mami lo siento Te diré la verdad No puedo cargar de mi jamás Este sufrimiento Yo no puedo y no puedo Te diré la verdad Una vez yo te quise llorar Amor, díselo Porque yo Te diré la verdad Siento mi cama vacía Y aunque en mí no confía Se juro que yo Te diré la verdad Quisiera poder encontrarme contigo Quisiera poder decirte que mis noches no son las mismas sin ti Te diré la verdad Y que ahora solo soy un témpano de hielo perdido en la oscuridad Y que me muero por algún día verte regresar Te diré la verdad Voy caminando en la noche perdido en la oscuridad Por hoy no puedo detenerme Y que hoy te encontré que algún día yo te voy a encontrar Allí será que yo No se falta que te escondimos Hoy ya no estás Perdido estoy en la oscuridad Quisiera ver y poderte amar Y hacerte llegar Nuevamente demostrando que estamos en otros niveles musicales Entrando por la puerta ancha J-Go J-Go Víctor el nazi Nesti Nel El elmo secreta Tiny Así estamos trabajando Desarrollándolo de una manera que ustedes en su vida lo van a hacer Esto es otra cosa Ustedes lo saben ya Están claros yo lo sé Los vaqueros Claro y que con nosotros Viajando la nave for class Viajando la nave for class Subtitulado por Jnkoil